Bueno, yo no, a ver, no me quería marchar sin hacer una pregunta, no sé si es de respuesta rápida y seguramente me la conteste Carolina, pero bueno, después si queréis pensar algunas así más rápidas y las tiramos para el final de todo. Bueno, quería preguntar, no sé, siempre he tenido mucho conflicto con esto de saber si consideraríais la ciencia un sistema de creencias y si también la consideráis un lenguaje o una forma de expresión de la realidad aparte de otras. Y quedaos con esta, esto de si es un sistema de creencias y un lenguaje y quería preguntar también, a ver si lo tengo por aquí, esto, si la ciencia puede convertirse en una especie de ente o institución superior que determine cómo debemos pensar correctamente, cuál debe ser nuestro pensamiento acerca de la realidad, cuál debe ser incluso nuestra opinión más correcta, puede o debe convertirse en una especie de sistema totalitario en pos de un acercamiento matemático a una verdad absoluta. Y ole, bueno, yo creo que esto va para otro episodio de psicología, filosofía y epistemología y yo estaré encantada de ir o de charlar contigo, pero bueno, yo creo que vamos, la ciencia es un conjunto de conocimientos que se obtienen desde un plano muy concreto y con una sistematicidad concreta. O sea, que la ciencia está contextualizada en un contexto concreto, valga la redundancia, político, filosófico y que va cambiando igual que cambiamos nosotros, también. Que la ciencia tiene limitaciones, también, pero cuando decías que si puedes ser totalitarista me recordaba como un poco al mundo feliz y a 1984, ¿no? Creo que toda ciencia tiene como objetivo hacernos la vida más fácil y puede ser que haya gente que se pervierta como con todo, al final es un sistema, es una forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso puede pervertir según qué, pero es otro sistema más, es decir, habrá personas que no quieran basarse en la ciencia y quieran no vacunarse o quieran, bueno, pero la ciencia es según cómo tú la uses, es una herramienta, es una forma de proceder y de conocer el mundo y habrá personas que prefieren la literatura y está bien, pero lo de si se puede convertir en un totalitarismo depende de la gente que haga uso de ella y del poder que tengan esas personas también y del respeto o no que, imagínate que alguien es científico y adquiere un cargo de poder y se convierte todo en una tecnocracia, pues, bueno, al final yo te recomiendo la novela de Walden 2, de Skinner, donde todo entorno es controlado, es una sociedad que al principio era distópica, bueno, distópica no, utópica, porque salían las cosas bien en el libro y era todo bajo los principios de aprendizaje conductistas, de análisis de conducta, de cómo sería la crianza de los niños, que no solo son los padres, sino que todos se hacen cargo, cómo poner el trabajo según un sistema de reforzamiento y ahora hay sociedades que son Walden 2, o sea, y no les iba mal, o sea, me refiero que depende, ¿no? No sé si, porque esto da para tres horas de debate, pero puede ser, o sea, si la ciencia puede ser totalitaria, puede ser, seguramente lo haya sido en algunos momentos de la historia, pero no es un problema de la ciencia, es un problema del uso de la ciencia y sus limitaciones. Sí, es que más que nada mi conflicto es sobre el hecho de, si la ciencia se basa en algo científico y por lo tanto verdadero, todo lo he mostrado, entonces nada puede estar por delante de esto, nada puede superar la ciencia y, o sea, caben otras creencias dentro de la propia tolerancia dentro de la sociedad, pero en realidad desde la arrogancia científica del yo tengo la razón, porque no quiero decir que todo sea arrogancia, pero sí que a veces palpa una cierta arrogancia en ciertos científicos del yo sé y por lo tanto se posicionan como en un escalafón superior respecto a todo el mundo lego, como decís, que no es entendido en estos temas y por lo tanto a veces me puede llegar a parecer peligroso porque todo lo que no esté demostrado puede ser totalmente descartado y llegar a ser mal visto incluso. Pues fíjate, yo creo que un buen científico, una buena científica no te diría yo creo esto porque la ciencia lo demuestra, sino que de momento creo esto y por lo menos yo tengo un grupo, bueno, no, que lo tengo, ojalá, yo participo en un grupo de investigación pero siempre presumo, que yo en el grupo que tengo, pero no, no, es de María Jesús y de todos, ¿no? Pero no hay posturas firmes y, o sea, al revés, hay un porqué y entonces la persona te contesta y nunca has pensado que, o sea, al final lo que queda por descubrir siempre es una duda, lo que pasa es que hay ciertos axiomas, demonismo, determinismo, que por dentro del conductismo no nos preguntamos porque partimos de ciertas premisas, ¿no? Y eso a lo mejor te puede parecer un poco, bueno, pues no sé, arrogante, porque puede ser, puede ser que te lo parezca, pero nosotros ya no nos detenemos en eso, sino que vamos a lo que desde nuestras premisas nos falta por saber, pero afortunadamente la mayoría de científicos que yo conozco desde el análisis de conducta dicen bastante, no lo sé, pero quizá porque saben más que las personas que se creen científicos y yo no sé, tienen 23 años, que es plausible, pero a lo mejor te queda por leer un poquito y decir, pues no lo sé. En fin, que te entiendo, pero no te comparto al 100% porque hay científicos que no muestran esa arrogancia, de verdad. María. De hecho, simplemente, ya si te metes dentro del análisis de conducta, se puede comprobar cómo nunca se habla de esto es así 100%, sino que siempre se está hablando de hipótesis. Nosotros, por ejemplo, ya desde la parte más aplicada, siempre que hacemos un análisis de conducta nos decimos esto es así 100%, no, decimos estas son estas hipótesis. Entonces, siempre está ese espacio de, como de la duda, ¿no? Como dice Carolina, el no lo sé, esto de momento está siendo así, pero no de una verdad absoluta. Creo que esa verdad, esa verdad absoluta que comentas, Jordi, creo que es más un problema que puedan tener algunos científicos de ellos ser arrogantes, no que la ciencia sea arrogante. Sí, y a nuestros clientes, de hecho, cuando tú haces tu análisis funcional, que es, como decía María, un conjunto de hipótesis, se les explica así. Se les dice, oye, mira, yo con todo lo que he observado, con todos estos datos, estas son mis hipótesis funcionales que se van a falsar a medida que el tratamiento pase. Si en algo yo me he equivocado, voy a cambiar mi análisis funcional. De hecho, los mejores análisis funcionales son cuando la persona casi no los necesita, porque son, vamos, calcaos, tú conoces a la persona a medida que mejora. Y al revés, cuando tiene una caída, también se puede analizar funcionalmente por qué ha caído, qué discriminativo, es que ante qué cosas ha recaído. Ah, pues esto no lo sabía cuando yo le devolví la explicación, pero me lo voy a apuntar y lo voy a cambiar para prevenir en el futuro. Siempre vas aprendiendo con la persona y hasta que no lo tienes claro, siempre va a ser una hipótesis. Y esa hipótesis va cambiando porque la persona cambia, entonces ya nunca es el análisis funcional tan puro, porque la semana siguiente ya ha cambiado, o sea, es una complejidad maravillosa que los que dicen que no estamos en una disciplina compleja, yo ya me cambió. Así que cuando queráis, yo os ayudo a entender esto porque es apasionante. Al final es tan apasionante como cada individuo es. Al final en análisis funcional no hay dos análisis funcionales iguales, no hay dos introvertidos iguales y nada, pues parece más simple de lo que realmente es, efectivamente, puede parecerlo.